Música 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 Sangona kutani na zambe Na pesye bomo inanga Na komili bonza motu ya Hakomi kolonangai Moke moke lombangote Moke moke makambo ebongwani Jezu afe mbonga C'est la deuxième chose qui m'a fait Pleurer de joie Pleurer de joie Moin lala pleurer de joie Pleurer de joie Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!